Los guardavidas costa ballena Life Guards dio a conocer que en Playa Hermosa de Osa, específicamente en el sector de Punta Chiote, tuvieron nuevamente el rescate de cuatro personas quienes ingresaron al sector rocoso, donde las olas chocan con tal fuerza que los cuatro fueron arrastrados por la corriente. Debido a esto, todos terminaron con raspones y cortes en la piel debido a los golpes. Tras esta situación, los guardavidas y dos orfistas se presentaron para aportar su ayuda, al igual que la policía, guardacosas, la cruz roja y turoperadores. De acuerdo con los guardavidas, se realizaron múltiples prevenciones en el lugar, pero esto deja en evidencia la ignorancia a las personas al no acatar las recomendaciones dadas. Precisan que en esa playa se encuentran solamente dos guardavidas disponibles en la torre principal. Con la cantidad de personas no dan abasto para cubrir la playa en su totalidad, así que piden extremar medidas. Agregan que las condiciones no son nada favorables en estos días. Se tiene un oleaje grande y mucha corriente de resaca en todas las playas. Indican que también en playa dominical, que está bajo las mismas condiciones, por lo que es importante respetar el código de banderas. Ahí hay dos guardavidas cubriendo todo el sector y tampoco dan abasto, por lo que se les pide que acaten las recomendaciones dadas. El rojo significa prohibido el ingreso. El amarillo es ingresar con mucha precaución y rojo y amarillo en conjunto, buenas condiciones para los bañistas.